Voy a presentaros de una forma general lo que es el proyecto Life Photo Scaling, sostenibilidad de la tecnología fotocatalítica en pavimentos urbanos, de ensayos de laboratorio a criterios de conformidad a escala real. Este proyecto es de la convocatoria de 2013. Está todo localizado en el área de Madrid, porque sabéis que los proyectos Life tienen un ámbito que puede ser regional, nacional o europeo. Este tiene ámbito regional, puesto que todo se localiza aquí. Y el presupuesto total de este proyecto es de 1.700.000 euros, con una cofinanciación comunitaria del 49%. Señalar que es un proyecto muy largo, que va hasta junio de 2019, precisamente a instancias de la Unión Europea, porque el proyecto al presentarlo era de un año menos, y ellos mismos nos dijeron que era un proyecto que abordaba mucho trabajo, muchas cuestiones, y que entendían que no íbamos a poder abordarlo en ese tiempo, y nos hicieron alargarlo hasta el 2019. Como decía, yo soy la coordinadora, o sea, el Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja, el CSIC, y los otros partners del proyecto son el Ayuntamiento de Madrid y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Bien, ¿por qué nos decidimos a escribir este proyecto? Esto la verdad es que no lo cambiamos, pero es que no ha cambiado la motivación por la que lo escribimos. Entonces, bueno, algunos de vosotros ya esto lo conocéis y me lo habéis escuchado decir ya más de una vez, pero creo que es importante recalcar que en el momento en el que nos encontramos, ya también desde que lo pedimos han pasado unos años, hemos ido avanzando todos, han ido avanzando también los otros proyectos, y nos encontramos con una serie de problemas medioambientales bastante graves, que de hecho están poniendo de manifiesto ya las autoridades europeas que no solo la calidad de vida, sino la expectativa de vida de las personas se está reduciendo en gran medida, porque ocho meses como media, a mí me parece mucho, por el tema de la contaminación atmosférica. Entonces, tenemos la insuficiente calidad del aire, pero además otros efectos, como pueden ser exposición a otros agentes, que están por resolver. Entonces, estos problemas ambientales están dañando a la salud de las personas, a los ecosistemas y al planeta. Eso está probado. Entonces, ahí tenemos la tecnología fotocatalítica. Los que trabajamos en estas investigaciones sabemos que la tecnología fotocatalítica está funcionando, tenemos probetas, las ensayamos en laboratorio, tenemos normas ya para poder ensayarlo, por lo menos para poder y comparar entre nosotros. ¿Funciona? Realmente obtenemos valores de bajada y degradaciones, tanto de agentes gaseosos, pues en EOX o otros compuestos orgánicos, y también en autolimpieza. Pero la duda surge cuando decimos, bien, ¿y en exposición real? ¿En exposición real cómo medimos? ¿Sabemos si realmente la eficiencia se mantiene? ¿Si la durabilidad de estos productos es la misma si no tuvieran los fotocatalizadores? ¿Puede haber otros efectos que no los estemos controlando y que luego a la larga puedan surgir? ¿Y lo mismo estamos gastando más dinero y realmente luego no vemos ningún resultado a la larga? Bien, y eso hace que los agentes involucrados, que son los que tienen que tomar la decisión a la hora de poner un pavimento o un producto de construcción fotocatalítico o no, pues tengan unas ciertas reservas que hace incrementado, además, pues por el que esos materiales, lógicamente, su precio es más alto que el de uno que no tuviese esos aditivos fotocatalíticos, se mantenga a escala experimental. Se hacen experimentos, se ponen en pruebas piloto, pero realmente su utilización no se hace masiva, que es lo que realmente tendría un efecto claro sobre el medioambiente. Entonces, con este objetivo diseñamos nuestro proyecto. El primer objetivo sería la demostración de la validez de esta tecnología en pavimentos urbanos, estableciendo los parámetros y los instrumentos necesarios para dar el salto de la escala de laboratorio a una aplicación real. Para ello, queremos desarrollar una herramienta de soporte a la toma de decisiones que permita la evaluación de las distintas soluciones en distintos ambientes en relación con tres aspectos clave. Eficiencia fotocatalítica, durabilidad intrínseca del material y otros posibles efectos. Y después, facilitar y fomentar la implementación de esta tecnología validada como medio de mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades. Estos serían los objetivos que nos proponemos al solicitar este proyecto. Para ello, tenemos una serie de acciones. Entonces, la acción preparatoria consistió en que el Ayuntamiento de Madrid lanzó una convocatoria pública invitando a los productores europeos de pavimentos fotocatalíticos a ofrecerse, a suministrar sus productos para las plataformas de demostración. Porque uno de los aspectos que recalcamos en la propuesta y que queremos poner de manifiesto es que los tres socios que participamos en el proyecto somos organismos públicos. Entonces, la idea era que vamos a desarrollar este proyecto en colaboración con fabricantes, puesto que ellos van a suministrar los productos para las plataformas. Pero, digamos, nosotros no estamos involucrados ni están involucrados en el proyecto de forma que no pueda haber en ningún momento ningún conflicto de intereses por ninguna de las partes. Entonces, como digo, el Ayuntamiento de Madrid lanzó la convocatoria pública. Y después, esa fue la que llamamos acción preparatoria, hay ocho acciones de implementación, que han sido la selección de los componentes, de las plataformas, la construcción de las plataformas de escala de planta piloto, desarrollo de prototipos que entendíamos que necesitábamos para llevar a cabo la investigación, simulación de vida urbana mediante ensayos de envejecimiento, algunos de ellos específicamente diseñados, evaluación de los productos basada en indicadores, modelización de los procesos acoplados a fenómenos atmosféricos, herramienta de toma de decisiones, incluyendo análisis de ciclo de vida, para validarla a escala real en la calle de Madrid, y luego, como siempre en los live, las acciones paralelas, horizontales de monitorización, comunicación, diseminación y gestión. Igual se ven mejor de esta forma. Digamos, sería de forma muy simplificada el diagrama de flujo. Necesitamos las plataformas, ahora explicaré más detalladamente en qué consisten las plataformas, qué es lo que es. Las plataformas es nuestra unidad de escala técnica o planta piloto. Las plataformas para construirlas llevamos a cabo la COL y tuvimos que construirlas, como ahora veréis. Una vez construidas, en base a los prototipos que hemos diseñado también y a los ensayos que realizamos, haremos una evaluación por indicadores, a los que se unirán la ubicación y las acciones ambientales para poder llevar a cabo la modelización, que junto con el análisis del ciclo de vida nos llevará a la herramienta de toma de decisiones que se validará en la calle de Madrid, que a su vez retroalimentará la herramienta. O sea, la idea es, en base a los resultados que obtengamos en la calle, retroalimentaremos lo que hemos obtenido para ese mismo material en nuestra escala planta piloto. Bien, empezando por las plataformas, este es el boletín oficial del Ayuntamiento de Madrid en el que se lanzó la convocatoria, se pedían una serie de parámetros porque la idea no era elegir los productos que más actividad tuvieran o una serie de productos específicos. Precisamente lo que intentábamos es que la herramienta que podamos diseñar sea de una aplicación general, al menos para los productos que actualmente hay en el mercado. Entonces, para nosotros lo más importante era la representatividad del material en cuanto a materiales que existen en el mercado en la actualidad. Entonces, la respuesta de los fabricantes creemos que fue muy positiva puesto que se nos ofertaron 26 productos diferentes por 19 fabricantes, incluyendo españoles y de otros países europeos. Y en base a los formularios que nos habían enviado y también a un pre-scanning que hicimos de actividad, los criterios de selección que utilizamos fueron, en primer lugar, la representatividad. Los clasificamos por familias y queríamos elegir representantes de cada una de las familias. Después, un punto muy importante es que pudiésemos tener networking con otros proyectos, es decir, simbiosis entre los resultados de los distintos proyectos, porque entendemos que estos proyectos se financian públicamente, es decir, todos los estamos financiando, y lo suyo es que proyectos complementarios de la misma temática colaboremos entre nosotros para obtener el mayor aprovechamiento de los resultados que tengamos. En cuyo caso, el networking con otros proyectos, es decir, poder aprovechar unos datos de un proyecto para el otro y viceversa, era una cosa fundamental en la selección. Y, a igualdad de factores, la actividad del material. Entonces, los productos que recibimos fueron siete emulsiones fotocatalíticas, dos lechadas en base de cemento, once materiales fotocatalíticos en masa y seis que denominamos como otros. Entonces, en base a esto, seleccionamos, según los criterios que he dicho antes, dos slurries de base de cemento, tres recubrimientos base de emulsión, uno de los cuales es en networking con el proyecto Life Equinox, que se presentará posteriormente, un material fotocatalítico en masa prefabricado. Se iban a seleccionar dos materiales fotocatalíticos de prefabricados, pero al final, por problemas de suministro de última hora, no pudo ser más que uno. Y, como os comentaré ahora, que hemos tenido que extender bastante el alcance del proyecto, bueno, la comunidad consideró que, aunque en principio estaban previstos ochos, con la extensión del alcance, llegábamos a diez materiales y que podía, vamos, que al final quedamos como un material fotocatalítico en masa. Y un material cerámico. En networking con el proyecto Life Digital Life. Entonces, ¿qué son las plataformas? Hablamos de las plataformas. Bien, vamos a construir dos plataformas, que es nuestra unidad, como decía, de planta piloto. Las plataformas están constituidas por bancos de pruebas. Tenemos dos plataformas. Una aquí, en esta sede del Instituto, en Madrid, y otra en la sede del Instituto, que tenemos en Arganda del Rey. De forma que van a ser plataformas gemelas, pero en distintos ambientes, porque el ambiente que tenemos aquí es diferente que el ambiente que hay ahí. muy pegado, también está pegado a tres y es un ambiente muy distinto de este, que es más urbano. Aquel es más industrial, digamos. Bien, entonces, cada una de estas plataformas está constituida, como decía, por banco de pruebas. Un banco de pruebas que hemos llamado uno, que está constituido por una losa de dos por dos metros cuadrados de cada uno de los materiales. Aquí está pintada el esquema, digamos, que hice para la presentación del proyecto, en el que poníamos que serían ocho materiales. El uno, para ensayos en condiciones naturales. El dos, para ensayos de envejecimiento, simulando vida real, incluyendo lisiviación. Y el banco de pruebas tres, para aspectos de fricción y emisión de partículas. Después, otro banco de pruebas que estaba constituido por las referencias iguales a las fotocatalíticas, pero sin el material fotocatalítico. Y después, una serie de probetas para hacer ensayos específicos, además de, en cada una de las plataformas, una estación meteorológica para poder registrar el clima en cada momento. Bien, así. Esto ya es cómo quedaron las plataformas reales en las que vemos separación. Ahora explicaré. Bueno, lo voy a explicar ahora, yo creo, sí. Como he comentado, en principio estaban previstas ocho, al final hemos aumentado, porque la base de las losas, o sea, la base que constituyen las losas, como decía, de dos por dos, que es la unidad, digamos, de cada banco de pruebas, habría ocho, en principio, pero iban a estar constituidas por material base cemento, digamos, en parte, pues porque al redactar la propuesta, digamos que nosotros en el instituto la base cemento es una de nuestras especialidades más fuertes. Entonces, estaba previsto así. Pero luego, en una reunión técnica que tuvimos, pues con el resto de socios, desde el ayuntamiento, Emilio nos comentó, bueno, que de cara a una situación real, es mucho más real que no fuese un pavimento base cemento, puesto que son mucho más escasos. Entonces, que sería mejor poner asfalto y baldosa de la que se pone en las ciudades. Bien, entonces, digamos que en los casos en los que es posible, que son las emulsiones, se cambió a poner la mitad de la unidad del banco de pruebas de asfalto y la mitad de baldosa. De manera que, en vez de ser ocho materiales, se multiplican estos por dos y al final, aun quitando uno de los materiales, tenemos diez sistemas diferentes. De sistemas diferentes. Entonces, aquella era la plataforma de cómo está aquí en esta sede del instituto, si queréis, luego podemos verla. y esta es la distribución que tenemos de la plataforma en Arganda del Rey. Entonces, bueno, os voy a enseñar un poco cómo construimos las plataformas. Bien, la construcción, o sea, el tener listas las plataformas, digamos, ha pasado por tres pasos fundamentales. Uno, la construcción de la base de las plataformas. Dos, la construcción de las losas y su colocación en sitio, digamos, y la tercera, la puesta de los materiales fotocatalíticos. Entonces, la construcción de las plataformas, la verdad es que ha sido muy, muy trabajosa. Aquí estamos en el primer punto, digamos, construcción de las bases de las plataformas. Te han ido varias fotos para pasarlas aquí, rápidas, digamos, para que veáis un poco el proceso. Pero quiero llamar la atención sobre esto, porque en una de las de los bancos de pruebas, el que he comentado que era para la lixiviación, lo hemos hecho con una cierta pendiente y para poder recoger el lixiviado independizado de cada una de las de las de las losas que componen los materiales. Es decir, que cuando llueve, además de los ensayos de lixiviación que hagamos, cuando llueve también recogemos, tenemos un sistema de recogida y entonces recogemos el lixiviado y podemos analizarlo. Entonces, bueno, pues aquí se ve un detalle de cuando se construyó la plataforma como se tuvo en cuenta. Bueno, ahí se vuelve a ver, ese sería el sistema, aquí haciendo la losa base, cómo iban quedando, estas en el, aquí en el instituto, podéis ver, esta es la losa base de los bancos de pruebas 2 y 3 en el instituto y luego, como comentaba, ya una vez hechas las losas, tenemos que ir a la losa base de soporte, la construcción de las losas que forman los bancos de pruebas. Entonces, como decía, aquí al final se decidió utilizar tres materiales distintos, asfalto abierto, baldosa típica de calle de Madrid y hormigón. Para los slurries de base de cemento utilizamos el asfalto abierto, para las emulsiones, como decía, duplicamos asfalto abierto y adoquín, para los prefabricados base de hormigón y para los materiales cerámicos también base de hormigón. Entonces, bueno, esto tuvo muchísima dificultad y es una parte muy importante del retraso que llevamos, que os iba a comentar, llevamos retraso con el proyecto porque hubo que hacer los moldes tanto para las de asfalto como para las de las de hormigón, después de pensar mucho cómo lo hacíamos, para que pudiesen ser manejables y tenemos que llevarlas a algún sitio o hacer ensayos específicos en otro banco de pruebas que se puedan manejar. Esa era una de las especificaciones de entrada de partida del proyecto. Entonces, se hicieron los moldes para asfalto, los moldes para hormigón. Nos costó horrores encontrar una empresa de asfaltos que quisiera venir a asfaltar lo poquito que había que asfaltar pero, bueno, al final se consiguió y también para hacer asfalto abierto que parece que es más complicado. Entonces, bueno, al final ahí lo tenemos tanto en aquí como en Arganda caracterizado con un volumen de huecos de aire del 24%. También, bueno, se hizo el hormigonado y después hubo que cortar las losas de asfalto y ya se colocaron en la disposición que iban a ir en cada una de las plataformas. Aquí ya vemos cómo se fueron colocando. Se caracterizaron también las baldosas y luego se aplicaron los productos fotocatalíticos. Hubo dos tipos de aplicación. Si el fabricante quiso venir a aplicarlo era una opción, de hecho, era la preferida por nosotros. Pero si el fabricante por lo que sea no podía o prefería que lo hiciésemos nosotros, siguiendo sus instrucciones nosotros lo aplicábamos. Entonces, ahí se ve una foto de una aplicación de slurry, aplicación de emulsión, tanto en asfalto y luego se aplicó, como digo, en asfalto y baldosa, aplicación sobre las losas de hormigón de baldosas y prefabricados y así acabamos con nuestras plataformas construidas. Que, como digo, bueno, nos costó muchísimo más de lo que teníamos previsto y es lo que ha supuesto fundamentalmente el retraso que llevamos. Bien, una vez que tenemos las plataformas, como decía, en base al desarrollo de los prototipos que, digamos, ha venido en paralelo y a una serie de ensayos, vamos a evaluar estos productos por indicadores. Entonces, hemos, ya en la propuesta identificamos tres indicadores. Uno, de eficiencia fotocatalítica, dos, de durabilidad y comportamiento intrínseco del material y tres, de otros posibles efectos. Entonces, dentro de ellos tenemos unos subindicadores que son aspectos específicos del comportamiento del material. Por ejemplo, para la eficiencia fotocatalítica, pues como subindicador tenemos, pues el rango de absorción de luz, la descontaminación de NOx, de orgánicos y semiorgánicos, otras propiedades de autolimpieza, la desactivación, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de estos subindicadores, digamos, o otros que podemos ir viendo conforme vamos realizando el proyecto, lo evaluamos en base a una serie de ensayos. Entonces, ¿qué es lo que os voy a mostrar? Los ensayos que estamos realizando, ¿cuáles son? Bueno, realizamos medidas in situ para actividad de NOx, aquí muestra en la fotografía cómo lo estamos haciendo y esto lo estamos haciendo con el prototipo 1, digamos que en el proyecto tenemos dos prototipos, uno de medida in situ y otro para la fricción. Este sería el prototipo 1, para medidas in situ que en realidad lo que es es trasladar el laboratorio a la calle, es lo que estamos haciendo. Podemos hacer más cosas con este dispositivo, digamos que es bastante versátil, pero lo que estamos haciendo aquí, puesto que lo tenemos calibrado y tenemos muy buenas correlaciones entre los resultados que utilizamos para la misma probeta en laboratorio con el sistema de, digamos, estándar y con nuestro dispositivo, lo que estamos haciendo aquí es llevar el laboratorio a la calle y para no tener que sacar testigos, como podéis ver aquí, pues utilizamos el gas, las bombonas de gas, tenemos el medidor de referencia, los brux, o sea, lo tenemos fuera pero medimos in situ. Después estamos llevando a cabo también medidas de autolimpieza y lo que tenemos puesto hasta el momento tenemos que poner algún otro colorante, pero tenemos puesto aceite usado en motor, tenemos también grafiti y tenemos chicles pegados, puesto que el tema de los chicles es un aspecto importante que requiere mucho esfuerzo de limpieza en nuestras, por el contribuyente, entonces queremos evaluar si el efecto superhidrofílico que pudiera tener también hace que sea más fácil esa limpieza. Bueno, aquí tenemos el medidor para medir un espectrofotómetro portátil para poder medir los colores y los espectros de las manchas y de los grafitis. Además, también, como decía, llevamos a cabo una recogida y análisis de lixiviados. Estas fotografías que podemos ver son el sistema de recogida en la que, esto es aquí en el instituto, para empezar, pues hemos puesto unos paneles entre cada una de las losas porque vimos que si llovía mucho podía haber una transferencia de una losa a otra, de un material a otro, porque entonces lo que hemos hecho ha sido independizarlos, aunque tienen un bordillo, pero bueno, a veces el bordillo parece que no era suficiente y hemos puesto unos panelitos para separar cada una de las losas. Y el sistema de recogida es un poco diferente aquí que en Arganda porque, bueno, pues de la experiencia siempre se aprende. El primero lo hicimos en Arganda y vimos que sería mejor, ahí no tenemos un bidón específico que podamos sacar y vimos que eso nos vendría muy bien. Entonces, bueno, pues aquí ya lo tenemos, el agua se recoge, cae, cae por esta tubería que vemos a este bidón que está dentro de, o sea, enterrado. Entonces, se puede sacar, medir y lo llevamos al laboratorio. Ella es Miriam que trabaja aquí en el instituto, en el grupo de investigación. Bien, después tenemos medidas de monitorización in situ, o sea, sobre las plataformas y lo que vimos es para poder independizar el efecto que tenía cada uno de los materiales, tenemos unos sensores, un equipo que monitoriza NO, NO2, ozono, humedad y temperatura, es este, y tenemos también otro de compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles que actúa por fotoionización. Entonces, lo que hacemos es que llevamos a cabo una monitorización simultánea en la losa fotocatalítica y en la referencia no fotocatalítica. De hecho, así podemos ver si existe algún efecto al hacer la monitorización simultánea. Bueno, luego, sobre este aspecto os contaré más cosas, Rafa, y bueno, señalar que el… Uy, se me ha ido, se me ha ido el hilo, sé que es lo que iba a señalar. Ah, sí, os quería enseñar que lo tenemos puesto junto, señalar que lo ponemos junto de forma que en cada momento estamos midiendo los compuestos orgánicos volátiles, los orgánicos en las dos y como está muy próximo al suelo, ahí en principio, bueno, luego eso la monitorización, o sea, la modelización podrá dar más cuenta de ello, pero en principio presumimos que ahí estamos midiendo lo que el efecto de cada una de las plataformas. La idea es más adelante y si vemos el efecto ir levantando sobre soportes estos equipos de manera que vayamos viendo hasta qué altura este efecto se mantiene o no se mantiene. Luego, en cada una de las plataformas, como decía, pues tenemos, estas son nuestras estaciones meteorológicas que miden temperatura mínima, media y máxima del aire, humedad relativa, precipitaciones, radiación solar, velocidad del viento mínima, media y máxima, dirección del viento media y desviación estándar de la dirección del viento. Bien, para las pruebas de fricción estamos desarrollando, estamos en ello, esto también está suponiendo más de lo que pensábamos el prototipo 2 que es para simular la fricción que los pavimentos tienen en la vida urbana. Entonces, este dispositivo, porque los que encontrábamos en el mercado eran o para muy, muy, muy grande o para, no para la escala que necesitamos o una probeta muy pequeña que considerábamos que no era representativo. Entonces, este dispositivo puede simular el paso de un coche, la frenada a distintas velocidades, la frenada del coche y, además, cambiando la rueda por otros sistemas de fricción, pues, la limpieza, el mecanismo de limpieza que se realiza en las calles o en las pisadas, dependiendo de la fuerza que se ejerza. Y, además, llevamos a cabo la medición, tiene un sistema de aspiración, además, para analizar las partículas que se generan, de forma que podamos también analizar y medir las nanomicropartículas que se generen. Bueno, a partir de todos estos ensayos, que no voy a dar resultados porque, bueno, a los fabricantes que han participado, que están participando en el proyecto suministrando los ensayos, como decía, llevamos retraso, entonces, estamos teniendo ahora los resultados preliminares, estamos empezando a tener resultados, pero ellos todavía no los han visto, en cuyo caso, tampoco los vamos a exponer en público, sin que ellos lo conozcan, así que la idea es reunirnos con cada uno de ellos para explicarles y contarles cómo está yendo su material. Entonces, bueno, entiendo que también tampoco sería de tanto interés aquí y lo que quería contaros es que, en base a todos estos ensayos, con los resultados que obtengamos, vamos a analizar el comportamiento en base a indicadores, como decía. Entonces, la idea es asignar, hacer una escala y asignar a cada subindicador, como decías, cada uno de los aspectos específicos, pues una categoría. Asignar factores de importancia a cada uno de esos subindicadores, puede haber uno que sea, digamos, crucial y que marque una línea roja de decir, si esto no se cumple, este producto no se puede poner y hay otros que pueden no ser tan críticos, digamos. Es decir, asignación de factores de importancia para hacer un factor global y asignaciones de factores de importancia a los indicadores, no solo a los subindicadores, sino también a los indicadores, de forma que tendremos una puntuación parcial por indicador y una total del producto, que nos permitirá incluirlo en la herramienta de toma de decisiones. Y, además de esto, digamos, pues se obtendrán los protocolos de ensayo que hayamos utilizado o desarrollado para la asignación de estos valores, además de la idea de incluirlos en una base de datos en función de parámetros específicos. Bien, después de esto, viene la parte de modelización. Con los indicadores que se hayan obtenido de los ensayos realizados en las plataformas, incluyendo las acciones medioambientales, pues el viento, la lluvia, la insolación, pero también otros factores que dependen de la ubicación en la que estén, como la calidad del aire de la zona, el tipo de calle, las condiciones de tráfico, etcétera, se llevará a cabo una modelización que es lo que dará lugar a la evaluación de la solución fotocatalítica. O sea, además de los indicadores del comportamiento del propio material, se tienen que tener en cuenta también estos factores para ver cómo se va a comportar luego en la vida real. Esta modelización se complementará con un análisis de ciclo de vida que es lo que nos permitirá ya tener el criterio definitivo de conformidad de un producto para valorar la sostenibilidad de cada solución en unas determinadas condiciones. y, por último, la herramienta se validará implementando uno de los materiales que se hayan testado en las plataformas a escala real en una calle de Madrid, estando previsto cubrir con este material alrededor de unos 4.000 metros cuadrados. Entonces, la idea es monitorizar este material en la calle de la misma forma que en las plataformas y comparar los resultados obtenidos en estas dos escalas. Una de ellas controlada, la otra no. Así como los valores que para este material predice el modelo en las condiciones en las que se ponga en la calle, de forma que, con las divergencias que vayan surgiendo, podamos ir ajustando la herramienta desarrollada. ¿Qué material vamos a poner en la calle? Bueno, pues eso todavía no lo sabemos porque, en principio, cuando, bueno, al escribir el proyecto, cuando, y estaba, inicialmente dijimos, bueno, pues el material que, digamos, resulte óptimo en el desarrollo que hagamos es el que se pondrá en la calle. Pero, claro, nos lo hicisteis ver algunos de vosotros también, de los participantes en el proyecto, que a tres años vista un fabricante a veces no se puede comprometer a decir yo voy a suministrar cuatro mil metros cuadrados por pura contabilidad de la propia empresa. O sea, no, con los tiempos que corren pues igual uno ya no se dedica al negocio o no quiere o, entonces, claro, no hay ningún compromiso para suministrar este material. Entonces, la idea es porque no se trata de decir voy a poner el más activo, no, se trata de decir voy a poner un material que ya tengo testado en mis plataformas de forma que me permita retroalimentar la herramienta y comprobar la validez. Así que, bueno, la idea es que al material que resulte óptimo en nuestra valoración con la herramienta se le ofrecería el primero para, si quiere, ponerlo en la calle. Si por lo que sea no quiere o no puede, entonces, se le ofrecería otro y así sucesivamente. en cualquier caso, tengo que decir que gracias a la acción de networking que estamos realizando, como os van a contar posteriormente en el proyecto Life Equinox, han puesto, bueno, un área en Madrid muchísimo más extensa, no quiero decir la cifra porque seguro que me equivoco y ya os lo dirán, de uno de los productos fotocatalíticos que nosotros también estamos testando, en cuyo caso, eso es genial porque así realmente estamos obteniendo esa correlación y vamos a poder analizar los resultados de una forma conjunta cuando vayamos teniendo los resultados de cada uno de los proyectos. Estamos en esta fase donde he puesto la línea, estamos ahí y como podéis ver pues estamos retrasados porque, bueno, pues ya según la planificación inicial teníamos casi que estar acabando con todos los ensayos y realmente, bueno, pues no es así. Hemos tenido unos retrasos que, como digo, se han derivado sobre todo de la construcción de las plataformas que ha sido muy, muy complicada. Entonces, ¿qué esperamos después de terminar el proyecto? Bueno, pues esperamos que habremos probado que esta tecnología realmente produce una reducción de los contaminantes en las áreas piloto que estamos monitorizando tendremos tendremos una tecnología y unos prototipos validados para poder realizar ensayos tendremos una, habremos comenzado una base de datos protocolos para funcionar e indicadores de validación un modelo ambiental y una herramienta de soporte a la toma de decisiones que esperamos ayude a poder implementar esta tecnología a escala real y poder así contribuir a la solución de los problemas medioambientales que tenemos. Bueno, y esto era todo lo que quería contaros muchas gracias tenemos si queréis más información sobre el proyecto ahí está nuestra página web y nuestro Twitter muchas gracias aplausos gracias 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 ¡Gracias!